Carmen Caliente Los alemanes inauguraron su primera cafehaus, su primera cafetería, en 1673. Los granos de café de ultramar se manejaron en el puerto de Bremen, así que era obvio que otras compañías cafeteras también se establecieron en la ciudad hanseática. A principios de la década de 1920, había más de 200 tostadores de café en Bremen. Hoy, tan solo quedan 20. La caficultora Carmen Caliente, de Alta Verapaz, en Guatemala, llegó a Bremen en 1822 en un buque de carga para enseñar a tostar café. A los caballeros del norte de Alemania, inicialmente, les resultó difícil aceptar instrucciones y consejos de una mujer hablando en un alemán bastante básico. Sin embargo, después de unos meses, todos sucumbieron a su mezcla de conocimiento, temperamento y encanto. Supuestamente, ella fue la primera persona que añadió granos de café en un vaso de chupito para aprenderlos y beber. Pero esa es otra historia.